Ya han enviado nuestros televidentes las imágenes que diría que tenemos que mostrar casi todos los años. Lo que sucede es que son duras, pero hace falta que las mostremos para ver si podemos ir corrigiendo esto que es una cuestión histórica. Cementerio de San Vicente. Ayer fue una familia a visitar, obviamente, a su abuelo, una chica a visitar a su abuelo, su familia. En el trayecto, mire lo que fueron encontrando. Bolsas de plástico rotas con restos de huesos humanos, junto a diferentes piezas de ataúdes. No hay atención, no hay limpieza, no hay quien dé respuesta. Miren, eso es nuestro cementerio San Jerónimo. ¿San Jerónimo o San Vicente? Perdón, San Vicente, perdón. San Vicente. Este es el cementerio San Vicente. Nos envió voluntariamente Florencia, que le tocó vivir este hecho desagradable. Fueron a visitarlo a su abuelo, a llevarle flores. Florencia Martelli. Exactamente. Y miren con lo que se encontraba. Eso no se debe a la falta de insumos. No, esto no tiene nada que ver con la... Vamos a sacarle ese estado tremendo a la falta de insumos. Exactamente. Esto se llama principio de autoridad. Hay que tener autoridad, principio de autoridad para trasladar las órdenes y que las órdenes se ejecuten. Acá hay personal que está pago, es horas hombre que están pagas. Es nada más que ordenarlo y decirle, señores, ejecuten esto. Esto no se soluciona con presupuesto. Se soluciona con voluntad de trabajar y con autoridad. Señores, esto lo tienen que hacer. Lástima que no tuvimos ayer esta foto porque estaba Daniel y le íbamos a preguntar, ¿por qué no le dice a los muchachos que también? Está bien que reclamen. Pero bueno, pongan un poquito de su parte. Además tampoco se puede responsabilizar a la gente que visita el lugar de esto, de esta imagen. No, por supuesto. Porque después siempre cuando se le plantea a la gente del cementerio, esto dice, no, que la gente no mantiene, la gente viene y rompe. Esto no lo hace la gente. ¿La gente no va a llevar bolsa con resto de humanos al cementerio? No, eso está ahí acumulado, cajones abiertos, cajones tirados. Ya hicimos nosotros hace un par de años un informe muy pormenorizado. Era durísimo, fue durísimo. Era durísimo, tremendo. Y en aquel momento me acuerdo que él echaba la culpa a los que robaban. Sí, se robaban las placas. De bronce. Las placas de bronce. Eso es cierto, la gente se roba las placas de bronce. Pero después encontramos desastre dentro de los depósitos. En los hornos de cremación, todo un desastre. Esto es gestión. Esto es un problema de gestión. Gestión de la dirección del cementerio, ¿no? Y no es de esta, de la gestión mestre solamente, de esta administración. Viene de años. Parece ser que esto no lo pueden controlar. Son sectores de la municipalidad que parece ser que no se pueden controlar. Bueno, si ahora viene la paritaria y tienen que discutir por aumento salarial, que está bien que así lo hagan, también incluyan en esa mesa de diálogo, muchachos, le vamos a dar el 13%. Pero, Daniele, hacerme trabajar a los muchachos. Hacerme trabajar porque si no yo los voy a empezar a suspender. Echar no los podemos echar porque los convenios son muy rígidos en ese sentido. Son conquistas laborales que no se pueden modificar. Pero, bueno, los voy a suspender, las vamos a descontar. Algo hay que hacer si no se realiza la tarea. Yo te doy el aumento. Pero el aumento es para que trabajen. Así de simple. Si no, ¿para qué le pagamos el sueldo? Bueno, me parece que hay que poner un poco las pilas a los muchachos municipales, a los que nosotros siempre atendemos y defendemos. Esto no puede ser. Eso está muy mal. Bueno, de la gestión de Yacomino, ¿cuántos directores del cementerio? Pasaron un montón. Dos o tres, ¿no? Pasaron un montón. Durante los cuatro años de Yacomino pasaron varios. Cementerios. Pasaron varios ahí. Y espectáculos públicos parece que son zonas muy... Y, obviamente, allá donde se tratan las aguas, ¿cómo se llaman el...? ¿En Bajada de Piedra? En Bajada de Piedra. Bajo Grande. Bajo Grande. Ah, Bajo Grande. Bajo Grande. Esos parece que son sectores que no logran solucionar. En Bajo Grande trabajan en condiciones infrahumanas. Ahí hemos hecho un informe en favor de los empleados municipales. Fuimos y trabajamos y vimos cómo se metían a destapar las cloacas, cómo trabajaban allá. Fuimos un informe favorable a los empleados. Pero esa zona no la pueden solucionar. Espectáculos públicos. Por ahora está tranquilito. Pero ya comenzaron las quejas de algunos bolicheros que dicen que le están pidiendo algunas coinitas para vender alcohol, para dejarlo vender alcohol hasta las 6 de la mañana. Y esto de cementerios. Parece ser que nadie lo puede solucionar. Pero en la gestión juez, recuerdan ustedes que hubo un titular de cementerio expulsado con una acusación muy dura. Recuerdan que se lo vinculaba inclusive con la dictadura y con algunos sectores que habían participado en la represión. Después en la gestión, ya comino, no sé cuántos pasaron allí por cementerio. Y ahora tampoco se soluciona. No sé ni sé quién está ahora a cargo de cementerio. La verdad que no sé. Pero ya lo vamos a buscar y lo llamaremos para decirle, macho, es muy simple esto. Hay que limpiar y hay que ordenar y hay que cuidar. No es una cuestión de presupuesto. Esto es limpieza. Higiene, orden, nada más que eso. No tiene nada que ver con la plata. Voluntad. 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 Ahora que hablas de cementerios, que viene al caso, no en cementerios municipales, sino en cementerios privados, también suceden mucho las profanaciones de las tumbas. Se roban cosas. Y es el caso de muchos papás que todos los jueves... ¿Recuerdan el caso de Constanza Montenegro, la adolescente que murió ahí en la atropellada por el colectivo? En la calle Belgrano, en la calle Belgrano. Todos los jueves a la tarde hay un grupo de papás, no solo la mamá Patricia, la mamá de Constanza, de Cote y Montenegro, sino muchos papás que también han perdido sus hijos víctimas de accidentes de tránsito, que se juntan todos los jueves a las 7 o a las 6 de la tarde allí para pedir justicia. De entre esos papás, cada jueves, la vi, alguno cuenta que le robaron las cosas de la tumba de su hijo, que le robaron algún regalo especial que le habían dejado su hija, que le robaron... Cementerios privados. Cementerios privados. Cementerios privados, que están en camino a Río Ceballos, camino a Carlos Paz. Y para los papás, digo que tienen que no solo sobrellevar el dolor de la falta de justicia y de la pérdida de sus hijos, sino que también se les suma esto, ¿no? Que no pueden estar en paz porque ellos le dan muchísima importancia a ese lugar donde tienen a sus hijos. Y bueno, nos transmitían eso hace poquito para que nosotros lo diéramos a conocer, que es un dolor muy grande que atraviesan estos papás.